...y es su último en el libro. Vamos a ver ahora la siguiente nota. ¿De qué se trata? Michelle Seifer Raja con Kevin Blow de los reporteros de programas espectáculos. ¡Ay, vamos a ver! ¡Por favor! ¿Qué es un reportero? El reportero no es nada más y nada menos que un civil. Es nada más y nada menos que un civil más que anda en la calle, con la excepción de que anda acosando a la gente, grabándola, cuando anda trabajando, cuando anda en inteligencia. Y no todo el tiempo, las personas tenemos la paciencia como para aguantar ese tipo de cosas. Reportero estudió comunicaciones. Comunicaciones no significa vida privada de la gente. Significa televisión, cine, prensa. O sea, es otro ramo. Yo no creo que se hayan matado tanto tiempo estudiando para que vayan a ver con quién se chapa o no Michelle Seifer. ¿Y a estos qué les picó? ¿Pero qué cosas se han creído? O sea, esa es la manera de calificar el trabajo de los hombres de prensa que muchas veces cubrieron sus eventos para que sean conocidos y tengan los fans que tienen ahora. ¿Qué es un reportero? El reportero no es nada más y nada menos que un civil. Es nada más y nada menos que un civil más que anda en la calle con la excepción de que anda acosando a la gente, grabándola, cuando anda trabajando, cuando anda en inteligencia. Y no todo el tiempo las personas tenemos la paciencia como para aguantar ese tipo de cosas. El video es de él, él lo edita a su manera y él tiene la oportunidad, él tiene la ventaja que tiene la pantalla y en pantalla sale lo que él diga. No, te equivocas, Kevin desubicado Blow. Nosotros solo mostramos lo que ustedes hacen en la calle y acá tú no te subas al carro porque la famosa es Michelle. Esta parejita que sigue negando que tienen algo estuvieron este domingo más juntitos que nunca y aprovecharon, escúchenlo bien, mientras manejaban en una peligrosa vía de velocidad despotricar contra los reporteros y contra todos los que los critican. Oye, respeta a los reporteros, se llama Ciencias de la Comunicación, no te votes ahora, ok, pisa suelo, man. Reportero, estudió comunicaciones, comunicaciones no significa vida privada de la gente, significa televisión, cine, prensa, o sea, es otra rama. Yo no creo que se hayan matado tanto tiempo estudiando para que vayan a ver con quién se chapa o no Michelle Zoyver. ¿Y cuál de esas ramas estás tú? Cine, no creo, o sea, porque hiciste una sola película en tu vida. Televisión, que eres una chica reality. Ay, por Dios, Michelle, tú sí que quemaste feo. Vida privada. Pero si esa vida privada de la que tanto te regodeas, tú misma, la hiciste pública, no solo porque te habría encantado armar romances, sino porque te mostrabas así delante de todos. Y ahora haces este videíto, no solo tratando de dejarlos mal parados a nosotros, sino que junto a Kevin Blow, te burlas de su expareja, Jennifer Bustamante. Nada, no me vengan con que la mujer del chico te abrió la puerta. Nadie le quitó nada a nadie. Ahora, te voy a decir una cosa, aquí no hay un tema de que, ay, que fulana le quitó. No, 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 no. Si no están hoy en día con esa persona, fue porque de repente no hicieron las cosas bien y punto. No, lo que pasa es que están hablando de que fulana, la chica esta que me abrió la puerta de su casa. Pero, o sea, ¿cómo que? O sea, ¿tú no tienes casa? Imagínate. Entonces, yo le voy a decir una cosa, aquí nadie le quita nada a nadie. La gente está con alguien, si no sabe valorar, chau, así, mira, voy. Así es. Aquí no hay vínculo, aquí no hay vínculo. Aquí no hay vínculo, aquí no hay vínculo. No sale a llorar. Las palabras tan manipuladoras, qué manipuladoras, qué dos palabras que a mí me dan risa de la gente. Una de ellas es que yo no hago la puerta de mi casa, la otra es el público no es tonto, la gente se da cuenta, o sea, siempre quieren agarrar y como victimizarse. La chica, manipuladora, víctima, estos sí que tienen cara de palo. ¿Qué tal manera de poder estar justificando un posible amorío entre los dos mientras ambos tenían pareja? Yo a Michelle, desde que la conocí, le brindé mi amistad, mi confianza, mi casa y mi familia. En un comienzo las cosas eran así, todo bonito, las líneas en pareja, las llamadas, los whatsapps. Ella misma me decía, tienes que estar porque tú sabes cómo es este mundo del medio, así que yo le voy a decir a Kevin para que también tú puedas venir. Y yo, ya, bueno, porque muchas veces yo no iba porque yo no soy del medio, entonces, bueno, ¿no? Entonces tenía que confiar en mi pareja y en una amiga que me estaba de alguna forma, ¿no? Viendo que todo estaba bien. No, lo que pasa es que están hablando de que es fulana, la chica esta que me abrió la puerta de su casa. Ah, está. Pero, o sea, ¿cómo que, o sea, tú no tienes casa? Imagínate. Entonces, yo le voy a decir una cosa, aquí nadie le quita nada a nadie. La gente está con alguien y si no sabe valor al chavo, así me lo voy. Así es. Aquí no hay víctima, aquí no hay víctima, aquí no hay víctima. Porque pula no sale a llorar. Están manipuladoras, qué manipuladoras, qué manipuladoras, qué... Yo sí vi que ellos se besaron. Ay, qué fuerte. Tú sí lo viste besarse. Sí, yo lo vi. ¿En qué momento Jaycee vio besándose a Michelle con... ¿Cómo se llama? Ah, Kevin. ¿Con qué? ¿Con el bailarín? Sí. ¿En muchos momentos? En la gira, en su misma casa. Hablas de besos, de apasionados. Hablo de besos, besos en la boca. Besos, cariñitos, hablo de todo. Y para finalizar todas las cantinfladas que hablaron, escuche cómo Michelle brinda grandes consejos. ¿Se quieren divorciar? No piden este consejo. ¿Se quieren divorciar, divorci? Si esa gente no se hace feliz, chao. Así es sencillo. Ahora, hay personas que sí vale la pena, hay personas que vale la pena luchar, lucharla. Todo el mundo cree que tiene derecho a decir, bichis, no, que fulano, sí, fulano, no, aquí nadie tiene derecho a decirme nada. Yo cumplo como artista en hacer mis cosas en televisión, en... pero en mi vida privada es mi problema. Si yo les comparto mi día a día, eso es otra cosa, pero a mí nadie me tiene que ser con quién andar y con quién no. Ah, y como dijimos al inicio de este informe, todo este enlace en vivo por sus redes sociales lo hicieron mientras el dominicano manejaba y si quieres pantalla para eso, aquí te la damos. Un malesito. Siguiente punto, por el de arte es un tejo mío. Mi hermanito Mar está peleando con la gente. Marita Cayeta. Bueno, gente, la gente horrible, criticada, que solo vive creo que la dieta que le dieron al sol es recontralucinada y no la estaría alimentando de manera sana. Bueno, ya la verdad es que... ¿qué se podría decir de esta situación? Me llama la atención un comentario. Primero quiero aclarar algo. Los reporteros, los reporteros han estudiado, los reporteros tienen un labor, el productor los manda a investigar y me imagino que si tuvieran cosas más importantes que hacer no tomarían en estos casos, pero como es lo que ellos mismos ofrecen. Cuando uno quiere valerse por su tema de artista, por las cosas que hace, no deja la puerta abierta a que la gente ingrese a su intimidad de esta manera. Y es un poco más cautelosa y no trata de dejar indicios por todas partes como para que les pesquen la mentira. Me llama la atención un comentario que hace en este video. Dice que ella no se metió en ninguna relación, solamente que la otra persona no valoró a su pareja. ¿Cómo es eso? Qué fuerte. ¿Cómo? No entendí. A ver, zorro, tú entendiste porque no entendí nada. Eso quiere decir que si tú no valoras tu carro yo en cualquier momento te lo puedo robar. Porque yo sí lo voy a valorar. ¿Cómo es eso? Pero es que a mí todavía no entiendo todavía y trato de entender hace rato. Si supuestamente Kevin Blow estaba regresando con Jennifer Bustamante a un 70% la voy a reconquistar. Jennifer llamó acá a tratar de decir algo bueno de él, etc. ¿Cómo es que él sigue todavía con ella al punto que está todos los días acompañándola en el programa? Claro, la lleva ahí. Lo que pasa es que quiere entrar. Ah. El cine es su cara dura, ¿no? Porque al menos ella es la que suena en televisión. Él no es no es nada más que el chico que ha sido relacionado con ella por haber estado en otra relación con otra mujer y que ella le señaló como la amante a la otra. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué es esto? No puedo creerlo. Mira, yo creo que ellos ya están demostrando que son pareja. Porque así no demuestra que son obvios. Escúchame, yo el fin de semana vi en un programa de su canal de que hicieron una competencia de diferentes parejas. No sé, está Stephanie Valenzuela con Bruno Rocha. ¿Qué son pareja? Claro, otra pareja, Frencialinda ya como pareja. Claro, ya, Ya lo están asumiendo ya poco a poco, ¿no? Pero mira, yo te digo algo, si tú no quieres que la gente comente que esta nota no exista, que nosotros no tengamos que opinar, ¿para qué haces esto en tus redes sociales para que todo el mundo lo compa? No, pues ya. O está tan desesperada que todo el mundo se le está viniendo encima incluso a sus propios fans que le están diciendo algo como que oye, ¿qué haces con él? Que ella misma mira de acá y le dice usted no tiene por qué decirme con quién voy a salir. Entonces es como que le está contestando a sus propios fans, ¿no es eso? Es que mira, yo lo he hecho mil veces, yo no veo a Kevin, o sea, mira, ok, si quieres estar con él, ya, chévere, está con él porque lo quieres, pero ella ya lo involucra en su trabajo, lo involucra en sus shows, ¿por qué? No, yo no creo que sea chévere, lo quiere hacer famous. Claro, ¿por qué lo quiere involucrar tanto? Como tú dices, si ya están constantemente viéndolo juntos, ¿por qué no salir a admitir que tienen una relación? Es que la verdad es por qué. Porque ya automáticamente todo lo hablado anterior y todo lo que dijo Jennifer Bustamante y todo lo que se ha especulado tomaría sentido. Entonces ya no van a regresar, si nadie pensé que iban a regresar. Qué raro esta situación. Jennifer y Kevin Block pensé que iban a volver. Y aparte también, Kevin acepta todo lo que dice Michelle porque le dice, ay, como si tú no tuvieras casa. ¿No? Entonces como que le sigue la conversación. Pero en verdad queda desubicado porque ella que sigue tanto a las Kardashian debería saber que aquí en la China y en Hollywood todos los reporteros tienen que hacer lo que le marque su jefe que en este caso es el productor. Yo me imagino que si le quisiera decir uno de los reporteros que vaya al Mistura a comerse un pan con chicharrón preferiría mil veces a comerse el pan con chicharrón que ir a estar viendo qué es lo que pasa con esta chica y los chicos que la relacionan con ella. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a la siguiente nota.